Bueno chicos, aquí estamos, nuevamente. Sí, ahí sí que sean bienvenidos. El día de hoy les dije para los grupos que se vinieran para acá, hacer limpieza y limpiar acá. Sí, porque está bien sucio. Y pues ya lo toca. Sí, allá fueron a traerlo con todo el resto de escoba. ¿Ya toca? Vamos a callar porque está bien sucio y todo está aquí adentro también. Ahí están los chicos ya. ¿Tiene mucha basura? Barriendo, porque sí hay mucha basura, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Y así probablemente hay mucha culebra. Sí, es cierto. Son pesados. Sí, lo que pasa es que por los tiempos que a veces llueve queda húmedo, se viste a las culebras. Sí. Nosotros en la cama, todo eso, por algo, está dando. ¿Qué pasa? Yo fui a cada culebra. Ah, no, que cuando hay mucha basura montonada, se esconden las culebras. Si usted viera que era en la casa, una vez encontró una culebra. Pero sí estaba grande y en el camino la encontramos. Imagínate. Llegó a pararse ahí. Ya dijo, pues. ¿Se paran las culebras, Frank? O sea, pasó ahí, pues, en la casa. Ah, yo pensé que se paraban las culebras. Como ella dice que se para, dijo, se paran las culebras. Usted le para. No, hombre. Se le paró. Se le paró. Por Dios, qué bueno. Aquí ya están todos los chicos barriendo para que se mire bonito, porque, si como se dan cuenta, hay muchísima basura. Aquí ya están todos en acción. O sea, para que viviera gente y no barren. Ah, pues eso sí hace mirar a feo, porque hay gente viviendo y no quieren aquear, pero aquí normalmente, pues, porque no vive nadie, pues. Ahí están ya todos listos. Ahí está el boris. Y allá vienen las chicas barriendo ya. Ahí está el boris. Uy, chica, Michelle, hoy sí con ánimo de barrer, ¿verdad? Sí. Hoy sí tenés ánimo de barrer. Hoy estoy buena de barrer. Anda, a toda velocidad con la escoba. No, hombre, sí. Ahí. Así te ve. Ahí vemos que estoy buena de barrer. Ahí está scène. Aquí está el borisaje. Aquí está el borisaje. Quiena gasolina Sedum. Pero eso se va a ver. Hay gasolina. Es que ya cambia Es que ya cambia El barrio cambia todo Ah si, ya entre un par de minutos se va a ver ya bien espiadito Si, ya se mira bien diferente Y pues como ya he ratificado pues sinceramente no habiamos venido aca después de de todo lo que estaba pasando pues ya no habiamos venido Ahorita se acumulo bastante basura Si, ya se ve bastante Si, ya trae Manuela el gran monton Ya ven Y este es un pedacito Es un pedacito Es un pedacito Es un pedacito Si, pero hay que jalarla para donde no haya Ahí no se le pega Ahí no se puede por las ramas del almendro Entonces probablemente sería ya en aquel espacio No hay caneta No 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 Empujalo Empujadito llega Empujalo Así exacto Así es En medio Si Ahí viene el tiempo de la fe Sí, así es Oye, doña Marcela Ya, se fue Ya, se fue ¿Has dejado la escoba? Ya ¿Has dejado ese cuadro ahí? ¿Has dejado? ¿Has dejado el alba? ¿Has dejado el alba? De repente se fue albaño De repente se fue albaño De repente se fue albaño ya Bastante Aquí dejaste un espacio El espacio ahí si no se va a quedar Lo bueno es que vas a terminar luego porque estamos partiendo todo Ah si ya entreno, por eso estoy haciendo que entre un par de minutos Se va a ver la diferencia Ya se ve la diferencia Le van a barrar el... No se ve la diferencia No se ve la diferencia Ah una marcela Ah una marcela Una marcela Una marcela por teléfono No está hablando Quedaron adaptorados ahí va Si No se ve la diferencia Pero que cuadro es este Solo en este cuadro Solo en este cuadro es bastante bastante Si Si Pero no No se puede porque Se vuelve a... Se quema las hojas de arriba Y se arruina la sombra Y se arruina Y se arruina Se vuelve a caer Entonces el poder si se puede Después se afecta al árbol Si Y también se... Está bueno que alguien se suba Se huerean las ramas Y se secan Ajá Y se vuelve a caer Ah si Ah si No se la vienes platicando por teléfono Mientras que el resto de chicos Acá están muy bien A ver aquí estaba limpiando eh A ver papito ¿Cuál Carla? Niña Marce Niña Marce Ah Ya te fue al baño ¿De repente? Están los al baño Están los al baño Están los al baño Palamar y yo Como en casa Están los al baño Están los al baño Están los al baño Ja Ya no sé No sé La Marce No me cabe que le No sé A ver Sí No sé Qué puse ¿Qué puse? Ah ¿Hasta un saludo? ¿le haces? ¿Ah? Ahí hay hormigas Pica las hormigas Por acá Ha Ha Sí es cierto Por ahí hay hormigas Donde quiera hay hormigas y por la basura que las hojas fueran pistos como cuando éramos niños jugábamos que las hojas eran pistos ahorita va con que las hojas eran pistos no es pistos si esto fuera pistos ya no estuviera aquí exacto ya no estuviera aquí y no se dieran los árboles no se dieran fuera todo diferente pero bueno ahí sí que las cosas quedaron como Dios quiso ah sí y no se puede hacer nada y no se puede aquí en Guatemala no se puede hacer dinero en Estados Unidos en Estados Unidos uno va a bajar los dólares que bueno era allá se batalla también ah sí todo en todo lugar se batalla para ganar el dinero se manda para acá ven mira ah sí cuesta sí se ve la diferencia de allá para acá pero pero todo cuesta está bien ajá si no se suben no hay triunfo qué va Boris qué pasó ah sí es que he mirado unas sombras aquí en la pared amigo y doña Marcela anda por teléfono sí ahí está doña Marcela hablando por teléfono por eso hay una sombrita aquí ve mi lady qué onda gastada ella ya está mala onda ahí viene ella ve como la mente hablando por teléfono qué pasó Carla qué es mi amor estamos barriendo no tenemos tranquilo yo estoy hablando aquí ustedes qué onda no pues los chicos están ahí molestos pero ustedes saben que voy a terminar de barrer un poquito un poquito no lo terminamos un pedacito que de barrer y ustedes también que tanto les cuesta barrer un gran pedazo eso chiquito el pedazo que les cuesta y déjenme hablar tranquila yo todavía engasado le dije como así yo todavía engasado ahí está un pedacito ve que yo agarre para allá y Manuel iba aquí ve para mejor corto la llamada no me digan a las que no se trata de estar hablando por teléfono y a Marcela por eso les dije vamos a limpiar acá o sea todos o sea no es porque estamos barriendo barriendo cuesta bastante también verdad no cuesta no es porque estamos barriendo pero la cuestión es que tenemos que estar todos estamos grabando y estamos todos y no es usted hasta allá hablando por teléfono que puchica